¿Qué es el automasaje sanador? ¿Qué es el automasaje sanador? Cuando se hayan enfriado las manos, volvemos tres veces, vamos a hacer ese calentamiento en la parte inferior. Luego nos vamos al ombligo. Ahí vamos a trabajar en un psiquismo muy antiguo. Y vamos a, de nuevo, dar calor y colocamos las dos manos sobre el ombligo. Y respiramos también un minuto en cada sitio. Luego vamos a seguir y vamos a trabajar en el físico, en la forma. Y nos vamos a colocar justo en la zona del estómago. Y ahí colocamos nuestras manos y respiramos un minuto lentamente. Y por último nos vamos a la zona del pecho, en el centro del pecho, justo en el centro. Y ahí vamos a colocar nuestras manos y vamos a respirar por ese lugar durante un minuto. Posteriormente, aflojamos todo, nos relajamos, respiramos tres veces suavemente y ahí acabaría un ejercicio de automasaje y respiración. Que tengan buen día.